Música Tenemos aquí en Bogotá la sede del Congreso Mundial de Cluster que agrupa a los expertos a nivel mundial y a todos esos actores que vienen trabajando esas agendas de desarrollo productivo, esas agendas de competitividad y esas agendas de clúster desde el nivel local. Tenemos el día de los Cluster Tours, donde hemos preparado precisamente 8 Cluster Tours para que los asistentes a este evento tengan la oportunidad de conocer lo que venimos trabajando en las 16 iniciativas de clúster que se vienen trabajando en Bogotá región. Muy satisfactorio el tour y bueno, esperemos que el Congreso realmente nos esté dejando estos grandes aprendizajes para poder llegar a nuestros países de origen y aplicar esos conocimientos adquiridos. Es muy interesante escuchar cómo trabajan juntos en plataformas y, sí, encontrar las mejores soluciones.